Para la vida le gusta vestir, que tengo y perdones de hacer chiquita A ver, ya salve, ya odio a la vida, a la vida, a la vida A ver, ya sabía, ya sabía, 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 sabía Si es la vida de la vida A ver, ya sabía, 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 También en Califón, la plaga se me va, no voy a aguantar, al piche a la misma que voy a cambiar, a hablar de los años para navegar. También en Califón, si es el desentado, voy a por la sede, voy a irle a mi mar, ya no puedo bajar, ya no puedo bajar, no puedo también me acompañar. Y carga el chido con el pico, que va a comparecer, hay que poner valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!